Bueno, y polémica genera un documento redactado en el año 2013 por el recién asumido ministro de justicia Jaime Campos. Entre otras cosas, asegura que el Estado debe terminar el conflicto mediante la plena aplicación del imperio de la ley, el conflicto Mapuche. Queremos analizar este tema junto al ex intendente de la Araucanía, Francisco Huentumilla, quien está en los estudios de Universidad Autónoma Televisión de Temuco. Señor Huentumilla, muchísimas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Matilde? Muy buenas tardes. Gusto saludarla. Igualmente, señor Huentumilla, ¿qué le parecen estas declaraciones que las hizo, bueno, en calidad de abogado del año 2013? Donde, entre otras cosas, porque es un texto bastante largo, dice que nunca existió un Estado Mapuche, que todo el territorio tiene que permanecer unido. Y luego dice, independientemente de lo simpático y pseudo moderno que resulta hablar de derechos ancestrales y de admitir una supuesta deuda histórica del Estado de Chile para con ellos, lo cierto es que cualquier referente histórico que se adopte es injusto y caprichoso, a no ser que derechamente se plantee la completa o parcial disolución de nuestra nación. Mira, me merece varios comentarios porque, bueno, yo fui colega de Jaime Campos en la Cámara de Diputados y Jaime es un muy buen tipo y un muy buen abogado. Entonces, como que me da lat a mí hacer una crítica a esa carta que mandó hace varios años atrás al Mercurio, que yo la leí en su momento, me llamó poderosamente la atención. Porque eso refleja lo que yo he señalado en innumerables oportunidades, que las clases dirigentes de Chile desconocen la historia de Chile y desconocen la forma como se construyó el Estado de Chile desde el Vivo Vivo hacia el Sur. Claramente su carta denota un profundo desconocimiento de la historia de Chile, francamente. Ahora, yo tengo otro comentario que hacer que también es un comentario un poquito duro. Porque Jaime, al igual que yo, fuimos ministros del presidente Lagos y el propio presidente Lagos en su momento creó una comisión que se llamó De Verdad Histórica y Nuevo Trato, que la presidió nada menos que el expresidente Elwin. Y durante el mandato del presidente Lagos, concretamente en el año 2004, salió ese informe de varios tomos, que es lo más completo que se ha hecho sobre la situación de los pueblos indígenas, la historia y el Estado de Chile. Por lo tanto, yo entiendo que si éramos ministros del presidente Lagos, lo menos que podríamos haber hecho es haber leído ese informe. Bueno, yo creo que Jaime no lo ha leído. Bueno, sí lo leyó porque... Entonces yo creo que él tiene tarea para la casa, simplemente. Yo creo que puede colocarse al día después de todos estos años, ¿no? Pero parece que sí lo leyó porque dice que es esencial, antes de resolver cualquier problema, dice, determinar la legitimidad con quienes se negocia en el fondo. Porque cualquier avance será desautorizado por otros, como desgraciadamente ha ocurrido, en todos los esfuerzos sobre el particular que se han desplegado a través de la historia, incluido el de 2003. Él dice además que no hay interlocutores válidos con quien establecer un acuerdo. Bueno, le vuelvo a reiterar que el informe del presidente Lagos, del cual él fue su ministro, lo desmiente absolutamente en las afirmaciones que hace el ministro Campos. Pero si quisiéramos analizar un poquito más el tema, el pueblo mapuche nunca tuvo Estado, fue una sociedad sin Estado. Y eso hay literatura muy larga sobre ese aspecto. Y por lo tanto no tenía una autoridad central. Lo que pasó al revés de lo que pasó con los incas y con los aztecas. Los españoles se encontraron con esa realidad sociológica de un conjunto de pueblos que no tenían Estado, pero los españoles encontraron la fórmula de entenderse con esos pueblos. Y esa fórmula fue un instrumento jurídico que se llama los parlamentos, que incluso decretaron la paz el año 1641 en el parlamento de Guilín y fijaron la línea del bio-bio como la demarcación de los territorios autónomos al sur. Ahora, esos instrumentos llamados parlamentos están reconocidos por las Naciones Unidas. Hay un tremendo informe jurídico que hizo ese organismo internacional respecto del sentido jurídico de esos tratados que empezaron en el siglo XVII y se extendieron incluso con la República de Chile. Entonces, como digo, hay una inmensa literatura y una historia de la cual la carta que en su momento mandó Jaime Campos no da cuenta para nada. Ahora, ¿qué le parece que estas expresiones correspondan a una persona que hoy es ministro de Estado, es ministro de Justicia y de Derechos Humanos? Y le hago hincapié en esto porque hay muchas materias sobre derechos humanos que tienen directa relación con la Araucanía y con el pueblo Mapuche. Bueno, yo entiendo que esas declaraciones, esa carta que él mandó, las hizo yo, no sé, unos cinco años atrás, no me acuerdo en qué año, podría haber sido el año 2013 probablemente, por ahí. Bueno, y en ese tiempo él era un simple ciudadano, era un abogado, yo entiendo que no tenía ningún cargo público, pero lo que yo lo interpelo es que él en el minuto en que sale el informe del presidente Lago, él era ministro del presidente Lago, por lo tanto no podía desconocer ese informe que va en la dirección absolutamente contraria a la carta que él mandó en el 2013. Ese es el punto político que yo le remarco respecto de esa carta. Y más allá del punto político, este cierto desprecio a los derechos que tendría el pueblo Mapuche que se pueden ver en esta carta, usted le hace un llamado a que él dé su visión hoy, porque esta carta, usted dice, fue escrita en el 2013 y la gente tiene evolución en su pensamiento. ¿Usted lo llamaría a que hiciera hoy día un nuevo análisis o a lo mejor que explicara esta carta? Bueno, yo creo que Jaime es un profesor universitario, es un tipo inteligente, yo lo conocí, como digo, y además aparte de eso es un tipo de buena persona en lo humano, pero naturalmente que él tiene tarea para la casa. Además yo entiendo que él pertenece a una organización moral, como es la masonería, que se caracteriza por el pluralismo y la tolerancia. De tal manera que yo no consigo que la masonería sea intolerante con los pueblos indígenas de Chile. Y entiendo que Jaime no es un miembro, digamos, de la última fila, sino que es de la primera fila. Entonces ahí hay un tema muy importante que reflexionar. Ahora uno en la vida puede equivocarse, pero el ser humano tiene la posibilidad de reciclarse, de renovarse, de reconocer los errores y de crecer, y de ponerse al día. Entonces yo creo, francamente, que en esa materia el ministro de Justicia tiene una tarea para la casa. Señor Guanchumilla, bueno, lo quiero llevar a otro ámbito, porque usted en el día de ayer se reunió, tomó desayuno con Ricardo Lagos, quien viajó a la Araucanía, todos lo recordamos, porque después que salió Máximo Pacheco de la Moneda fue a reunirse con él al aeropuerto. Él fue a la Araucanía, se reunió con usted, ¿tiene su apoyo, Ricardo Lagos? Mire, a mí me invitaron a tomar desayuno con el ex presidente Lago, estuvimos conversando una hora, ahí de ocho a nueve de la mañana, y repasamos los temas nacionales y los temas regionales, y yo le señalé que en esta carrera presidencial, bueno, los que somos de la coalición tenemos que tener claridad de nuestras ideas, tenemos que tener un debate de las ideas que queremos por poner en el país, tener una agenda programática para saber cómo queremos reconducir al Estado y qué le vamos a decir a la gente, fundamentalmente de los temas gruesos que denotan la desigualdad y las injusticias que existen en Chile, el tema de las FP, de las pensiones, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la descentralización, y cómo no, la situación de la Araucanía, todos esos temas los conversamos, y por lo tanto tuvimos un buen intercambio al respecto, y respecto de los apoyos, bueno, es claro, yo se lo señalé al expresidente Lagos que la democracia cristiana tiene su propio camino, su propio itinerario, que culmina a fines de enero, y que yo personalmente soy partidario de que ese itinerario se cumpla y que tengamos una resolución en la Junta Nacional que es a fines de enero, y por lo tanto me parece muy bien que él tenga una candidatura, pero nosotros tenemos por el momento un camino distinto que lo vamos a seguir, eso es lo que acordó la democracia cristiana. Perfecto, y en materia de los intereses de la Araucanía, los intereses del pueblo mapuche, ¿hubo coincidencia entre lo que usted piensa y lo que usted manifestó como intendente cuando asumió precisamente la intendencia en la Araucanía con los planteamientos de Ricardo Lagos hoy? Mire, en relación con la Araucanía, yo he sido y soy muy caro, categórico en el sentido que yo espero de los candidatos presidenciales dos cosas. Primero, un plan de desarrollo concreto para toda la región de la Araucanía. Somos la región más pobre de Chile y por lo tanto es hora que tengamos un plan especial, y yo esperaría de los candidatos presidenciales, por lo tanto, una manifestación respecto de cuál va a ser su política de desarrollo para terminar con la pobreza de la región de la Araucanía. Y en segundo lugar, yo quiero saber también de los candidatos presidenciales cuál es su proposición para terminar con la violencia y el conflicto que tenemos y que altera la paz social en la región de la Araucanía, y eso implica cuál es el tratamiento que va a tener el pueblo mapuche con el Estado para que podamos seguir caminando. Entonces, ambas cosas son ineludibles y por lo tanto, intercambiamos ahí una serie de ideas, pero lo fundamental es que quedamos que respecto de esos temas vamos a conversarlos con el exministro Máximo Pacheco, con el cual yo tengo una muy buena relación y muy fluida relación, y entonces concordamos esa línea directa para seguir conversando sobre esos temas. Muy bien, Francisco Guentumilla, muchísimas gracias por este contacto a esta hora con CNN Chile. Teníamos estos dos temas que conversar. Le agradecemos que haya estado en los estudios ahí para hacer este contacto y, bueno, muy buenas tardes y muchas gracias. Gracias, Matilde. Buenas tardes.